Mira Luna, ya me comas a los coches Hola, hola Tondo, y otro tondo, chicos Y edificios, madre mía El gato jampón Hola chicos Hoy vamos a ser ese gato gordo que hay ahí ¿Lo ves Luna? Hola, sí, sí Y nos tenemos que comer todo, las ciudades Los coches, las personas y todo eso No es la verdad chicos, si queréis que nos comamos Un montón de cosas, dadle un super like a este vídeo Venga, en tres segundos 3, 2, 1, vamos allá Esto sí que te gusta, estrella, lo de comer Este juego creo que te va a gustar mucho Me encanta chicos, mirad, esto son un montón de sombreros Que puedes conseguir para el gatito este Si vas haciendo puntos, ¿vale? ¿Veis las monedas ahí abajo? Muy bien, podemos conseguir todos estos sombreros Que hay aquí, que chulos A ver cuántos conseguimos, chicos, no os lo perdáis, venga Vamos a ponernos a jugar ya, que me han dicho que este juego es súper divertido Vale, vale, marrero, eh Tengo curiosidad, eh, la curiosidad mato al gato Sí, sí, la curiosidad mato al gato Venga chicos, mira, esto es la historia Esto está muy sucio, dice el jefe Y el cocinador dice, no, no por mucho tiempo Yo traigo esto, dice el cocinador ¿Y qué es eso? Mirad chicos Es un mini gato, dice ¿Un gato de minuto? Dice, no, es un prototipo de robot Que ha hecho mi primo Un prototipo de robot limpiador ¿Uy? Eh, miradlo, ven chicos O sea que eso igual va a limpiar todo ¿O qué? ¿Limpiar? No sé, a ver, es que le dice Meow, ready to receive eating instructions Preparado para recibir instrucciones de comer, chicos ¡Holo! Vale Pero es muy pequeño ¿Tú crees que podrá comer algo? Yo creo que sí Y mira, esto le dice ahora ¡Deprisa! Los clientes están a punto de llegar Y el cocinero le dice ¡Cómetelo todo! ¡Cómetelo todo, chicos! Y este dice Meow, afirmative Mirad chicos ¡Parece Terminator! ¡Madre mía! Tiene los ojos de Matrix ¿Lo ves? ¡Ya da! Es un robot, chicos Que se lo come todo Pero ahora es pequeñito Irá comiendo y se hará gigante ¿Vale? Vale Venga, aquí nos explica cómo jugar Y mira, veis vosotros ¿Ves? ¡Oh, pero mira si las cucarachas son más grandes que él! Sí, sí, mira cómo ¡Ay, qué me enoje! ¡Ay, de no! Cuidado que la rata esa nos mata, ¿eh? Es que es muy pequeño Ahora, chicos Tenemos que ir comiendo Esas cosas verdes Que dice que son pi ¿Qué sabéis lo que es pi? Ah... ¿Visantes? Visantes, sí, sí Venga, vamos allá Ya vamos a comer Ya les he comido las cucarachas Ah, porque ya se está haciendo un poco más grande Ya se está haciendo un poco más grande ¡Am! ¡Am! ¡Holo! 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 Venga, vamos allá Estoy disfrutando comiéndome cucas ¡Ay, qué asco, estrella, por favor! Las cucarachas son recientes ¡Ah! ¡Ah! ¡Proteína! ¡Todo proteína! ¡Todo proteína! ¡Pero las cucarachas fritas! ¡Ay! ¡Para por debajo! ¡Qué divertido es esto, tú! Mira, coma dos de cucarachas Y ahora, cuando veamos que es creciendo Igual nos comemos a las racas, chicos ¿Sí? ¿Y el curasar ese grande también? ¡Todo! Nos vamos a comer ¡Madre mía! Hasta las personas Así que no os lo perdáis Y coches Y un montón de cosas más Venga, vamos a ver Mira, yo creo que ya tengo un tamaño guay, ¿no? Mirad, chicas ¿Sabéis cómo se llama cucaracha en inglés? ¿Cómo? Lo tenéis ahí arriba Así que ponedlo en comentarios ¿Lo veis arriba? Al lado de... ¡Ah, sí! De los centímetros Así se llama cucaracha ¡Ay, mire! Por los centímetros que está creciendo el gato Sí, sí Va creciendo O los centímetros que te estás moviendo tú Porque como eres tan pequeño ¡Ah! A ver, ¡ajam! Yo creo que ya tengo tamaño Para pillarme una ratita, ¿no? Venga, va Cómete esa ¡Ara! ¡Venga! ¡Que no se diga! Voy a pillar un empacho de cucarachas Colena, que no ves ¡Ah! Mira, mira, mira Por los ratos más grandes que tú aún, ¿eh? Pero yo soy un gato, ¿eh? A ver A ver No sé, va Prueba, prueba, vea, vea ¡Va! ¡Uy! Casi Ratito, ven aquí Que te espero, gatito A ver, chicos A ver si me puedo comer ¡Hala! ¡Hala, ratita! A ver, ¿eh? Una cucaracha más por aquí Otra por allá Y a ver que ya tengo un buen tamaño, ¿no? ¡Ah, limpio! ¡Limpia de bichos! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Muy bien, estrella! Oye, pues esto me lo había para limpiar la casa, ¿eh? Sí, sí Un gato robot que nos vaya limpiando la casa, chicos ¡Uy! Pero espero que no sea porque hay un carachas ¡Ah! No, un carachas no hay aquí ¡Ah, mira! ¡Ya me lo he comido! ¿Habéis visto? ¡Se ha zampado el ratón! ¡Me he comido el ratón, chicos! ¡Me he comido el ratón, se lo he comido! A ver, ¿eh? ¿Se pide otro? Un carachita por aquí De pisco labios, una aceituna ¡Otra por! ¡Venga, chicos! ¿Y cómo se llama ratón en inglés? Ahí lo tenéis, ahí va Ahí va, me he cortado Cuidado con el cuchillo Me he cortado, cuidado con el cuchillo es corta ¿Qué cocina más cochina es esta? Ya ves, todo por ahí tirado, ¿eh? Es que... ¿Y esa barra de pan también me la podré comer? ¡Ah! Chicos, no lo perdáis A ver si no voy a comer la barra de pan Bueno, lo que os decía ¿Cómo se llama ratón en inglés? ¡Eso, eso! Lo tenéis ahí Venga, ponedlo en comentarios también El que más lo ponga Le haremos un montón de corazones Eso Y un montón de... Y le contestaremos Venga, vamos allá A ver... El curasano no puede ser El curasano, ratita, ratita Vamos, otra ratita por aquí Venga Nos pasaron de las cucas A las ratas Ya no quedan cucas Hemos acabado con todas las cucas Muy bien Solo quedan ratones Muy bien ¡Ay! Cuidado ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Me la pincho! Que ya no controlo Que está tan gordo que ya... Ya está pillando tapado, ¿eh? Sí, sí A ver, a ver, venga ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! ¡Me he comido el cuchillo! ¡Cuidado, chicos! ¡Pero qué haces! ¡Me estoy comiendo los cuchillos! ¡Que va mala! ¡Y ahora la botella también, no! ¡No! ¡No! ¡La botella uno, chicos! ¡Me puedo comer! ¡Las ratas estas! ¡Los cuchillos! ¡Ven! ¡Ahora sí, cruzales! ¡Ahora sí, cruzales también! ¡Eh! ¡Con un poquito de...! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga! ¿Y qué más? ¡El cuchillo! ¡Toma! ¡Sero me haga falta! ¡Venga, ya! ¡Vamos allá! ¡Me voy a poner hecha una bestia! ¡Se gato se lo ponen para todos, chicos! ¡Anda, como un buen esterato, colega! A ver, otra ratita por aquí Otra por allá, por aquí ¡Mira, mira! ¡Adiós! ¡Ahora ya no puedo comer más cosas, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, uy, uy! ¡Yo creo que después lo tenemos que comer a las personas, chicos! ¡No lo perdáis! A ver, venga ¡Mira, ahí está la barra de pan! ¡Ya me la puedo comer, eh! ¡A ver, aparte, señor! ¡Que está la jampa bollos! ¡Oh! ¡Me voy pillando todo! ¡Mira, mira, mira! ¡Upa! ¡Qué barbaridad! ¡Cruzales botellas! ¡Cruzales pan, pan! ¡Mira, cruzales pan, pan, pan! ¡Pum, pum, 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 pum Esto está todo limpio, ¿eh, chicos? Sí, pero al otro lado aún quedaban cosas. Ah, sí, mira, está lleno. ¡Madre mía! ¡Cuánto trasto! ¡Hala, hala! Hay las de vino. ¡Me he atrapado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡La barriga, la barriga! ¡Sí, sí! ¡Am, am, am! Venga, a ver por este lado. ¡Uh! ¡Qué barbaridad! Estos a mí están hechos por aquí. Ya ves, o sea, no se me limpian nunca, tío. Sí, porque si vienen los clientes. Pues sí llegan a llegar los clientes con todo esto, no sé yo, ¿eh? Bueno, un cliente ahí ahí sentado, ¿eh? Sí, sí. No se preocupen, señores, que nosotros nos limpiamos todo. Sí, sí, el gato este pardo, o qué, rubio, no limpia todo, chicos. Sí. Me recuerda a mí aquel que tuvimos de acogida. Mira, no he comido a una persona, ¿lo has visto? ¿En serio? ¡Ah! 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 Pero bueno, se ha vuelto loco. Una cosa es limpiar y otra cosa es que ya has comerse a la gente. ¡Madre mía! ¡Todo limpio! ¡Todo limpio! Limpio de persona, limpio de todo. No quedará nada ni nadie, chicos. A ver, venga, voy a... ¿Qué más? ¿Qué más queda por aquí? No hay más comida. ¿Pas a ver cómo a los invitados? ¿Se puede? ¡Ah! ¡Mira, mira, hay un camarero! ¡A por ahí! ¿Camarero? ¿A por ahí? ¡A por ahí! Eh... Vamos a poner camarero. ¡No, no, 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 no! ¡Por ahí, camarero! ¡Muy bien! ¡Venga, a ver! ¡Camarero, dónde, 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 dónde! ¡A oro! ¡Ah! ¡Madre mía, qué divertido este huevo, chicos! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Sillas! ¡Me estoy comiendo las sillas! ¡Ah! ¡Bien invitada con las sillas! ¡Oh, no! ¿Y la ves? ¡Araquinado también! ¡Te la comerás, estrella! ¡Todo lo vamos a sacar! ¡Me va a quedar todo limpio! Mira, mira, ahí está creciendo, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Se está haciendo grande! ¡Se está haciendo gordo, gordo, ¿eh, chicos? ¡Enorme! ¡Ah! ¡Silla! ¡Silla! ¡Una! ¡Ah! Y además, silla, ¿eh? Cuando te los comes... ¡Ah! ¡Lo siento, ese gato comillón! ¡Es el gato que se lo come todo, chicos! Yo creo que ya no me gusta tanto este gato, ¿eh? Porque mira que se lo traemos aquí, se nos come a todos, ¿eh? ¡Madre mía, lo limpiaría todo bien! ¡Madre mía, mira, mira! ¡Se ha acabado, ya se ha acabado! ¡Nos hemos pasado a un nivel, chicos! ¡Hemos completado! ¡Hemos conseguido una estrella y casi! ¡Vale, vale! ¡Por poquito! ¡10.000 puntos! ¡Nos dan 51 monedas, ¿vale? ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Pues vamos a continuar, chicos, a la fase 2! ¡Madre mía, madre mía! ¡¿Qué nos espera?! ¡A ver quién es que os toca ahora, chicos! ¿Powerhacks? ¡Aca, bueno, no puedo comprar ninguno! ¡No, tienes muy poquitas maneras! ¡Tienes pocas maneras! ¡Tienes pocas maneras, esto lo tengo 151! ¡Va, y la polvora te vale 800! ¡Uf, ya podemos comer cosas ya! ¡Vale, pues venga, vamos a hablar de la fase 2, chicos! ¡Aquí nos tocará! ¡No lo perdáis! A ver, estos son niveles de bóster, no sé qué. ¡Pues se lo ponernos luego! ¡Vale! ¡Chicos, dejadnos en comentarios cómo se llamaba! El gatito de acogida que era rubito, amarillito. ¡Y que casi se cae en la piscina! ¡Eso, eso, eso! ¡Vale, a ver que comerse a los vecinos, dice aquí! ¡Ah, vale! ¡Madre mía, estamos preparados! ¡Venga! ¡Seguro, eh! ¡Abre boca! ¡Venga! ¡Vamos allá, chicos! ¡Mira! ¿Dónde estamos? ¡Eso son perros! ¡Son pudres de esos! ¡Ah! ¡No nos cuentan! ¡Ay, no, me matan, me matan! ¡Los vecinos me matan! ¡Ah! ¡Pero ya me son perros! ¡Ah! ¡Nos van a comer a Kuki! ¡Porque esos son caniches! ¡Son caniches, sí, sí! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ay, no me comáis, por favor! ¡Nada, que es un juego, Kuki, no pasa nada! ¡Es broma, es broma! ¡Ah! ¡Perro, perro! ¡Pero! ¡Otro perro! ¡Otro perro! ¡Salen por ahí, salen por ahí! ¡Ah! ¡Venga, vamos, salen chicas! ¡A la estrella, por él! ¡Am! ¡Am! ¡Muy bien! ¡Venga, cuántos perros yo loco, ¿sabes? ¡No! ¡Vamos a contaros ahora! ¡Uno! ¡Venga, chicos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venga, a ver si hay más perros por aquí! ¡Busca, busca! ¡Ay, mira! ¡Ahora! ¡La persona que he comido! ¡Ah, vale! ¡Madre mía! ¡Es que está comiendo perros y personas, chicos! ¡Madre mía, qué dieta más equilibrada! ¡Perro y persona! ¡Madre mía, qué jaleo! ¡Perro marrón y perro gris! ¡Y persona! ¡Persona con corra azul! ¡Hale, marrón! ¡Persona! ¡Persona! ¡Madre mía! ¡Perro, perro, perro! ¡Ah, persona! ¡Perro, perro, perro! ¡A ver si ahora los podemos compren a los ciclistas, chicos! ¿Tú crees? Creo que sí están por ahí al lado. ¡A ver si se iluminan! ¡Mira! ¡Ah, ya está! ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Es de portera, bueno, hasta que apareció el gato comilón! ¡El gato que se lo come todo! ¡Mira! Si te paras detrás de ellos aquí, mire una bici y ¡tom! ¡Hala! ¡Y 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 ¡y! ¡Y ¡y! ¡De vez de cuando un perro, una personita! ¡Ahora esto es bufet libre, Luna! ¡Sí, sí! ¡Bufet libre total! ¡Tenemos bufet libre! ¡A ver! ¡Venga, otro! ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Ya no nos podemos comer tan bien! ¿Los arbustos o qué? ¡Sí! ¡La que te vas a comer todo, eh, chicos! ¡Sí, sí! ¡Venga, hay un montón de ciclistas, eh! ¡Me he comido el tour de Francia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Lam! ¡Va a tomar el regla! ¡Hala! ¡Venga! ¡Uu! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Lo vamos a poner en árboles, chicos! ¡Estás creciendo ya! ¡Sí, sí! ¡Ya vamos a tener una bici casi, eh! ¡Hala, mira! ¡Hala! ¡Ya puedes poner los arbustos en los árboles o lo que sea eso! ¡Nos estamos poniendo los árboles, chicos! ¡Mira de arriba! ¡Bush! 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 ¿Qué es bus, chicos? ¿Lo sabéis? ¿En español qué es bus? ¿Arbusto, no? ¡No lo sé, no lo sé! Ahí pone bus, ciclista, turista, puzzle... ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Nos hemos pasado el nivel, chicos! A ver cuántas estrellas, una y un cuarto. Bueno, bueno, no está mal. No pasa nada. Está muy bien, chicos. Venga, pues ahora nos toca el nivel tres. A ver qué nos toca. ¡La cocina otra vez! ¡Ah! Bueno, vamos a ser pequeñitos. Sí, pero aquí ya nos podemos comer los cruasanes, chicos. Mira, es verdad. Y ya no hay cucarachas. No, no hay cucarachas ni pies, ni habillas, que no son. Vale, y ahora ya las botellas también, me parece. ¡Ah, muy bien! Toma, toma, toma. Vale, vale, mirad. Estamos con las botellas, la gente. De aquí nada lo estaremos comiéndonos a la gente, seguro. Seguro, será el gato Godzilla. ¡Preparaos, camareros, que dentro de nada estaréis en mi barriga! ¡Oye, no, no digas eso, gato! Sí, sí. Ahora cuando te tomo unos cuantos cruasanes más y unas botellas de vino. Y eso, ya verás. ¡Venga, madre mía, mira, mira! ¡Venga, come! ¡Come de todo el gatito! Oye, ¿cómo le llamaríamos a este gato, chicos? ¿Qué nombre le podríamos poner? Venga, entonces, ¿qué nombre le pondremos? ¿Luna? ¿Comirón? ¿Grotón? ¿Eso, eso? ¿Vosotros qué nombre le pondrías el gato este, chicos? Dejarlo en comentarios. Eso, eso. Y el que más nos guste... Le llamaremos así. ¡Hala! Le llamaremos así para más vídeos. Venga, mira, yo estoy comiendo ya a los camareros, chicos. ¡Hala, venga, Sampa, Sampa! ¡Madre mía, venga, camarero, 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 más camareros, chicos! ¡Madre mía, mira! Se está poniendo enorme, ¿eh? Sí, 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 sí. 60, 61 centímetros. Ahí al lado pone todo lo que está creciendo. ¡Madre mía! Se está poniendo enorme enorme. ¡Hala, mira, ya nos sacan el zoom de más lejos! ¡Ahora los camareros parecen las cucarachas! Sí, sí, parecen cucarachas, chicos. Oye, ¿tú crees que se podrá comer también la cocina? ¡No, hombre, estrella! ¿Los fogones donde está el fuego y eso? No, tú quieres que ir a por los camareros. Vale, ahora estoy cargando los camareros. Que se llaman witer, ¿ves? Sí, y si hay alguna mesa o con alguna mesa. El gatito no le hace asco a nada. Mira, mira, mira. ¡Ah, mira, no, no! La mesa todavía no se puede. Estamos poniendo unas sillas ahora, chicos. Muy bien. Venga. Muy bien, sillas con invitados y todo, ¿eh? Estas sí que se pueden. ¡Mira, sí, sí, sí! Las pequeñitas sí que se pueden. Este gato es un arma de destrucción masiva, chicos. Vaya. Ahora, venga, otro gato. Estas todavía no mirarás. Estas son más grandes, estas no pueden. Solo pueden las mesas pequeñas. Solo las pequeñitas, ¿vale? Pues ya. Ya no empieza, gracias. Ya lleva un metro de gato. Madre mía, un metro de gato, chicos. Un metro coma uno. Madre mía. ¡Mira, mira, mira! Las pequeñitas, las pequeñitas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, estrella! ¡Vamos, vamos! Después voy a... Me va a salir por detrás... ¡Madera, chicos! ¡Un árbol! Madre mía. Yo creo que hoy... Ahora tenemos que estar haciendo un montón de puntos. No, estás jalando a tope. Estás jalándome todo lo que hay, chicos. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora ya podemos con las mesas grandes... Con las pequeñas. Ya no discrimina. No. Metro sesenta y seis. Madre mía, mira, mira, mira. ¿Tú te imaginas un gato que me diera eso? ¡Uf! ¡Ahora, mira las cocinas también! ¡Venga, mira las cocinas! ¡Chicos, dos metros de gato ya! ¡Ahora! ¡Mira! ¡Qué barbaridad! Como un jugador de básquet. Es dinosaurio gato. Es Godzilla, chicos. Mira, mira, mira. Se está comiendo todos los fogones. ¡Gochica! ¡Qué barbaridad, chicos! ¡Madre mía! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Oh, todo dentro! ¡Venga, que llegamos a los tres! ¡Uy! ¡Sí, chicos! A ver, creo que sí, ¿no? A ver, a ver, a ver... ¿Qué pasa? ¿Solo una estrella? Bueno, pues tenemos que comer más rápidos, chicos. Pero si hemos comido un montón. Pues no. Solo hemos hecho una. Vaya, hombre. Pues nada. Pero hemos llegado casi a los tres metros de gatorro. ¿Qué te pareces? Un gato de tres metros, chicos. ¡Qué barbaridad! Venga, ya que estamos en la calle. A ver, sí. Tenemos que comer a la gente, ¿no? Sí. Vale. Vamos a comer a la gente. ¡Pan, pan, pan! ¡Uy, cuidado con el coche! Y el coche tampoco. No, el coche no. El coche yo creo que más bien te chafa. Nada, nada, venga, venga. Estamos comiendo aquí un montón de personas y de sillas. Sí, mira, personas parisinas. Son de París. ¡Ah, estamos en París! ¿Te imaginas que nos tomamos la Torre Eiffel también, chicos? Hombre, al principio del vídeo sí que salía con la Torre Eiffel, ¿eh? Se estaba comiendo a Torre Eiffel el gato. Sí. Sí, sí. A ver, a ver, venga. Y ahora... A ver... Actualmente solo te puedes comer personas, sillas y bicis. Y bicis, sí. Y farolas. Ah, y farolas. Muy bien. Estos son farolas, muy bien. Vale. A ver, personas, personas... Mira, yo creo que al final igual nos podemos comer hasta los coches, chicos. Madre mía. ¿Eso no te revolverá un poco el estómago? Un poco de metal, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero este dicho... Y ahora por casi por el metro y medio, uno veintinueve. Y está poniendo ceporro, ¿eh? Sí, sí, ahora mismo yo creo que si te cojo un coche, no sé yo. Si te chafa... Mira, mira, ¿ves? 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 Ah, ya lo hemos aportado el coche, chicos. Ah, ya es casi tan grande como un coche. Madre mía, 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 mía. Oh, se está haciendo el zoom más pequeño. Eso es que puedes comer más. Mira, mira, los árboles, chicos, los arbustos. Ahí, ahí, ahí. Toma, 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 toma. Hola, hola. Y el coche ya no te hace nada, ¿eh? Se retiene a un ligero golpe. Nada, es que ya ha ido casi dos metros. Ahora, dos metros. Ahora, de aquí nada te los comerás. Yo creo que cuando lleguemos a los tres metros me como un coche. Sí, ¿no? ¿Qué creéis, chicos? A ver, dos veinti... Dos treinta y pico. Vamos hasta arriba. Bien, bien, bien. A ver, no queda falta. A ver... Por aquí queda agua, casi, mira, todo eso. Te puedes comer tu manillo, esterillo. Los arbustos estos. Muy bien, vamos a ver los arbustos. Muy bien, muy bien. Mira, mira. Hace como un comecocos. Sí, parece Pac-Man, chicos. Mira, una farola, otra farola. Vale. Ya estoy en dos... Este es enorme. Sí, sí. Es como es París. Claro. París, voy en todo un... Mira, este casi me como cuchilla, ¿eh? Dos sesenta y cinco de gato. Ah, ahí tenías muchas farolas por comer, ¿eh? Sí. Bueno, me voy a comer estas primero. Estas. Esta de aquí. Vale. Esta farola. Muy bien. Esta. Vale. Al otro lado, al otro lado tenías un montón. Aquí, aquí, aquí. Sí, sí, sí. Ahora voy, ahora voy. Una. Bien. Venga, otra farola. Otra. Otra. ¿Eh? Vamos. Mira, al coche le empuja un poco para que vaya más rápido. Ahora. No molestes, hombre, que me estoy comiendo farolas, dice el gato. Estoy a punto de comerme coches, ¿eh? Yo creo que estoy aquí a poco ya. Dos sesenta y seis, chicos. Vale, en la otra zona, en la otra zona ya había visto un montón de farolas. Sí, vamos para allá. Sí, por ahí, por ahí. Venga, mira, ahí, 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 farolita, venga, farola. Venga, va. Dos sesenta y siete, ya estamos. Otro coche. Mira, me estoy comiendo los coches. Hola, ¿eres? ¿Tú, tres chicos? Sí. Hemos llegado a los tres metros y nos comemos los coches. Toma ya. Y los tontos. Madre mía, coche rojo, un coche azul, uno negro, madre mía, todo amarillo, azul, y todo. Ay, ya. ¡Guay! Mira, 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 cómo se está poniendo, ¿eh? Pedazo gatorro. ¿Cuánto mide ya, Luna? Casi cinco, cinco. Madre mía, cinco metros de gato. ¿Te imaginas un gato de cinco metros? Guay, mira, 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 mira. Ahora se está poniendo los árboles grandes. Madre mía, ¿dónde está el autorrefer, chicos? Ay, 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 ay. ¿Qué pedido el autorrefer con el gato este, eh? Venga, estrella, que te lo jalas todo. ¡Gala, venga! Los árboles, más coches. Oye, yo creo que los puedo escoger hasta los edificios. Ya ven, ya. ¿Los edificios? Sí, sí, sí. Bueno, mira, es que tienes diez metros, once metros de gato, chicos. Madre mía, eso es como, yo que sé, de alto. Es Godzilla Cat, qué barbaridad. Dos metros, venga, ¿a dónde llegamos, chicos? ¡Oh, no, no, ya está! Los edificios. ¡Oh, Dios! Las naves industriales. Se está comiendo el gato. Se está comiendo todas las casas, ya está. Chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Madre mía, madre mía. ¡Tres estrellas! ¡Tres estrellas! Muy bien. Hemos conseguido el récord. Bueno, si queréis ver en el próximo capítulo cómo nos comemos la torrefer, no os perdáis el próximo vídeo, venga. Y dadle un like a este vídeo. Y no olvidéis suscribiros al canal. ¡Eso, eso! Hasta luego. ¡Hasta luego!